Más antes, las mismas familias trataban de hacer su, a veces su preso, sus guajadas, y a veces la mayoría, a veces lo llevaban, le pagaban muy barato, no lo compraban, pero ahora con esta planta, ven acá, hacemos el proceso, hacemos el queso fresco prensado, y ahora ha mejorado mucho a las familias que vienen a vender la materia prima acá de hecho planta. Todos los días las señoras vienen traiendo su producto, el que está a cargo en esa semana, hace la recepción, pasa a hacer los análisis, luego a la pasteurización, luego pasa a la marmita para hacer el cuajado, y viene el cortado, después del cortado viene el moldeo, la prensa, y obtenemos el producto, que es el queso fresco. Esto ha dado mucha opción de trabajo a veces para los jóvenes que no tienen oportunidad de trabajo, porque a veces nosotros no hemos tenido trabajo, a veces la semana lo hemos pasado solamente en la casa, a veces no ha habido trabajo, y ahora estamos aprendiendo más, tenemos un trabajo ya cada mes para generar ingresos para nuestra familia.